2.34 de la mañana del sábado 16 de marzo en la previa al clásico Cali América y nosotros nos encontramos a punto de realizar una campaña que se llama La Pelota No Se Mancha. Vamos a elegir seis puntos estratégicos de la ciudad en los cuales vamos a estar colocando mensajes alusivos a la vida y al fútbol en paz. Acompáñenos en Tiempo del Incha. Listo el primer mensaje de seis. Ya en el primer punto ubicamos el primer mensaje. La idea o lo que quisimos hacer fue tomar algunas canciones que normalmente son usadas de manera violenta y les colocamos un mensaje de paz. Acompáñenos. Hashtag La Pelota No Se Mancha. Bueno, llegamos al segundo punto. Es nuestra segunda noche entre pintura, elaboración y ahora pues que estamos colgando los trapos. ¿Por qué los trapos? ¿Por qué de esta forma colgarlo en los puentes? Este también ha sido un método empleado por las barras populares para mofarse, para cargarse, para ese tema del folclor y con ellos hoy queremos dejar un mensaje de paz. ¡Gracias! 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 Punto número 6. Y ya con este último puente que va rumbo al estadio de Palmaseca, pues cerramos nuestra travesía hoy en este hashtag que se llama La Pelota No Se Mancha. Es una campaña que quisimos hacer con el ánimo y el deseo de recuperar lo que son los principios y los valores que deben regir un deporte como el fútbol. Que la gente de una u otra forma ha tomado banderas un poco hasta fanáticas, incluso de poder asesinar a otra persona por el color de una camiseta y es precisamente eso lo que nosotros no queremos hacer. Lo hicimos al estilo, como lo hacen muchos de ellos, colocando mensajes muchas veces alusivos a la muerte, a la violencia. Nosotros de una manera completamente diferente para poder vivir el fútbol en paz como tiene que ser. Ojalá algún día podamos recuperar nuevamente lo que es volver a tener hinchadas visitantes en los estadios del país, no solamente en los de nuestra comarca. Si alguna vez va un hincha americano a Palmaseca, por ejemplo, qué bueno sería que tratara con respeto. Si va un hincha del Cali, al Pascual, exactamente lo mismo. Y es un gran hito de arena que queremos aportar como tiempo del hincha a volver a recuperar los buenos principios en el fútbol. Recuerden, señoras y señores, la pelota no se mancha.